Estamos con Adrián Paceta, Samantha Bello y Andrea Hurtado Bueno, los chicos han venido bien, están haciendo sus últimos toques aclimatándose a las dos horas que tenemos adelantadas pero ya están llegando a su afinamiento final Los veo bien, van a llegar bien ellos Ojalá que no suceda nada extraño Extraño a que alguien se pueda accidentar, le pueda dar una gripe, no lo creo Está haciendo frío, tú lo sabes, pero bueno Estamos con buenos ánimos y con toda la voluntad Gracias a Dios se está dando el caso de que la natación trujillana está avanzando bastante más que nada en damas ya hemos visto que ahorita fue Andrea Cedró también está la chica Catanio ahora con Andrea Hurtado tenemos muchos planes para llegar hasta Tokio, Francia entonces estamos trabajando a largo plazo y eso es lo que se está dando en Trujillo, ¿no? todo con un nuevo sistema que hemos implantado a través de la Federación Deportiva Peruana de Natación y que está dando sus labros ahora y esperamos que esto todo se pueda repartir a todas las provincias del Perú, ¿no? Aldo, ¿qué le dirías a la gente que está viéndolos a través del poli.pe y que estás conociendo a estos nuevos valores del deporte nacional? bueno, te voy a decirles ya sobre el futuro de nuestro deporte nacional y eso, esto de acá sirve para que ellos sepan que solamente no es deporte, ¿no? esta es una fiesta en realidad imagínense cuando ellos vayan a los Panamericanos a las Olimpiadas de Mayores Aldo, muchísimas gracias y nada, éxitos en estos Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 no, gracias a ustedes por estar acá con nosotros, por llegar a la noticia de Perú estamos recontra contentos